Bienvenidos a Arroba Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en todas las redes sociales, Arroba Gerencia para Todos. Además, con señal certificada porque es Choice TV, Gerencia para Todos, fundada por mi persona Rafael Nieves en el año 2006, tiene un alcance de primer orden en Estados Unidos de América, España e Hispanoamérica. Y gracias a este poderoso alcance construido con alta tecnología y valiosas señales televisivas, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países. Además, con señal panregional y quiero hacer énfasis en ello. Aquí tengo los últimos informes de alcance y sintonía y con especial sintonía en República Dominicana, Colombia, Ecuador, México, Perú, Chile, Venezuela, Honduras. Y aquí está el listado con todo ello, que tiene la certificación correspondiente. Y este es un ejemplo, este es un ejemplo de tantos canales. Este es uno de ellos que se llama Prime Time, que se ve en Chile a través de CIMET, en República Dominicana, a través de TV Barahona, CoopTelca, Telecasa, Telecaribe, en El Salvador, Colombia, Ecuador, en el caso de México, Masterlink de México. Y nos complace mucho tener este alcance en Costa Rica, Belice, El Salvador. También aquí está totalmente certificado. También quiero hacer mención, gracias por la información que vienen compartiendo a través de nuestras redes sociales sobre los servicios de gerencia para todos. Vamos a ver un diagrama donde podemos ver eso. Como pueden ver, todo lo que corresponde a publicidad, estudios de factibilidad económica, comunicación corporativa, data mining, pueden comunicarse por nosotros, sobre todo para el tema de mercadeo digital, a través de ese email y esos teléfonos, educación sobre gerencia, estudios de mercadeo, producción televisiva, sistemas de negociación, donde brindamos asesoría, neuromanagement con especialistas, también todo lo que corresponde a la gerencia de ventas y todas las estrategias y tácticas gerenciales para que su negocio sea cada vez más productivo. Hoy vamos a conversar especialmente sobre temas legales aquí en los Estados Unidos. Vamos a conversar sobre la visa víctimas de abuso. Vamos a conversar con Rosa Calzadilla, máster en leyes americanas, luego de la siguiente pausa. Vamos al espacio comercial y ya regresamos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtan, la estrategia es la base de la ventaja. Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy está con nosotros Rosa Calzadilla. Bienvenida, Rosa. Gracias, gracias, Rafael, por la invitación. Excelente. Estamos encantados de tenerte aquí con temas tan interesantes de las leyes aquí en Estados Unidos. Por cierto, amigos, quiero invitarles a los que se hayan perdido algún programa relativo a las leyes que estamos difundiendo, contribuyendo a que las personas puedan tener más información sobre el cumplimiento de las leyes. Pueden visitar nuestros canales de YouTube. Ahí tienen todas las colecciones de estos temas, especialmente Rosa Calzadilla ha hecho varios programas sobre los temas de visas aquí en Estados Unidos. Y hoy específicamente vamos a conversar sobre la visa para víctimas de abuso. Sí, muy importante. Quisiera que nos dieran la denominación en inglés y de qué se trata. Sí, en el sistema legal de los Estados Unidos hay una cantidad de protecciones para las personas que, digamos, vienen o por miedo, que tenemos el asilo. Y en este caso, la VAWA. VAWA significa Violence Against Women Act. Esta ley salió en el año 1994 para proteger a aquellas personas que son víctimas de abuso. Víctimas de abuso de quiénes. Ahí es donde vamos a buscar quiénes son las personas que pueden abusar de estas. Estas personas son o ciudadanos americanos que sean esposos o esposas, padres que sean ciudadanos americanos o hijos adultos que sean ciudadanos americanos y o residentes permanentes legales aquí en los Estados Unidos. Entonces, estas personas, de alguna manera, al estar atados a estos ciudadanos o residentes, se sienten, digamos, dependientes de ellos para poder tener un estatus legal. Y en ocasión, esta es una protección que, a través de esta ley, ellos pueden tener para llegar a un estatus. Claro. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que se case con un ciudadano americano. Ese ciudadano americano hace la petición para que esa persona pueda ser residente, pero está sujeto a ese matrimonio. Si dentro de ese matrimonio hay algún tipo de violencia, esta persona se convierte en una víctima, porque sabe que si pasa algo, pierde esa relación y va a perder su petición. Exacto. Entonces, ¿quién puede presentar? En este caso, esta petición, que se denomina también autopetición. Autopetición. ¿Por qué? Porque la persona no necesita tener un patrocinante o un esponso, como lo hay en otro tipo de visas. Ellos mismos, a través de una forma, que ya les voy a hablar más adelante, pueden llenarla, tienen que tener pruebas y someterla y hacer esa petición. Pero bueno, inicialmente, ¿quiénes son las personas que son víctimas? Como te dije, esposos o esposas de ciudadanos o residentes, padres de ciudadanos o residentes, o hijos de ciudadanos o residentes aquí en los Estados Unidos. Son las primeras, las personas que pueden hacer esta petición. Ahora, ¿y cómo se prueba o cómo se califica esa actuación de abuso? Sí. Bueno, inicialmente tienes que probar la relación que tienes con la persona que te está abusando. Si es esposo, pues a través de un acta de matrimonio o si son padres o hijos, a través de actas de nacimiento. Esa es como la prueba principal para demostrar la relación que existe entre el abusador y el abusado. Luego tienes que tener evidencias del abuso, ya sea reportes policiales, informes médicos, una declaración jurada de algún testigo que haya visto del abuso. Tú tienes que demostrar, la víctima tiene que demostrar que tiene un buen carácter, o sea, que es una persona que es tranquila, que no ha tenido otras denuncias, o sea, tiene como un seguimiento. Que no ha tenido ningún antecedente de cometer algún crimen o de una felonía. Exacto. Tiene que demostrarlo a través de una prueba o un reporte criminal o a través de una declaración jurada de alguna persona que lo conoce. Ahora, me pregunto, ¿tiene que haber algún juicio para demostrar ese abuso o simplemente la denuncia es suficiente? La denuncia es suficiente. La denuncia es suficiente. Mucha gente, y te voy a decir por, digamos, lo que sucede es que la gente tiene miedo. Entonces, muchas veces, como es un familiar cercano, el hecho de decir, wow, tengo que denunciar para poder entonces someterme a esta autopetición, evitan hacerlo. Evitan hacerlo para no dañar al abusador. Pero llega un momento en que el abuso es grande y la persona tiene que protegerse y esa es una forma de protección. Claro, en primer lugar, esa persona debería buscar la protección, digamos, de las autoridades, hacer la denuncia. Correctamente. Para poder, porque si no, dentro de ese abuso te podría hasta morir o sufrir daño, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Ahora, mucha gente ignora esto. Eso estamos aquí. Tú podrías referir, ¿hay alguna estadística de casos de este tipo? No, no sé ahora una estadística. Debe haber, porque esta realmente es relativamente nueva, es de 94, pero sí, es algo que se utiliza mucho. Fíjense que se utiliza la forma I-360, que es la misma forma de petición que se utiliza para los viudos o viudas de ciudadanos americanos, para los ameriasiáticos o para ciertas categorías como religiosas. Pero esta forma se utiliza también especialmente para las víctimas de abuso. Pero bueno, es lo que yo te digo, quizás la cantidad de gente que hace esta petición no es la cantidad de gente que debería hacerla, por lo mismo del miedo a dañar al abusado. Sí. Y miedo. Ahora, háblanos del proceso, los pasos para ejercer y solicitar esta protección y visa. Sí. Bueno, inicialmente, después es hacer una forma ante UCI, que es la que les dije, la I-360. Llenarla. Tiene que proveer de las pruebas que ya hablamos. Tiene que reunirlas, recaudar todas esas pruebas para que eso sea el soporte de la forma. Tiene que pagar algún tipo de aranceles al gobierno o pedir una excepción. Eso, pues, dependiendo del tiempo en el que estemos, se busca en UCI cuáles son el pago de los fees o aranceles y, pues, esperar un cronograma de tiempo para el procesamiento de esta visa, ¿no? Digamos que, bueno, con los tiempos que estamos pasando con todo este tipo de visas que se están sometiendo en la administración, pues, a lo mejor puede tomar un tiempo, pero ya te sientes protegido, te pueden dar, mira que los beneficios que te pueden dar esto es que puedes tener tu permiso de trabajo a través de esta petición. Tienes una protección a que te deporten, porque ¿cuál es el problema? Volvemos otra vez al caso anterior. Si tú estás casado con un ciudadano, un residente, y te quita la petición, porque te lo pueden quitar la petición, esa persona se encuentra desprotegida, entonces ni siquiera puede salir a hacer nada porque no va a poder ni siquiera tener un permiso de trabajo que le vino por la petición del familiar. Entonces, esta petición les permite tener un permiso de trabajo a través de la visa VAWA, a esperar a que le sea aprobada. ¿Y en cuánto tiempo usualmente se aprueba este tipo de visa? Relativamente, sí, bueno, como se están aprobando en este momento, relativamente deben ser unos antes del año deberían tenerla, pero mientras tanto están protegidos cuando tienen la aplicación metida. Ah, eso es importante. Claro, están protegidos y a esperar esa, esa... Y ¿sabes qué es lo bueno también de esto? Que esta visa te lleva a la residencia permanente. O sea, es una visa bien importante, sobre todo para las personas cuando son víctimas, que puedan utilizar esto como una herramienta para ellos poder protegerse dentro de los Estados Unidos. Y claro, yo veo que el espíritu, digamos, se mantiene en lo original, porque esa persona, vamos a suponer, se casó con un ciudadano americano y entonces, en ese caso, entonces lo que se le da es continuidad a ese derecho que se inició, o que estaba en proceso, se inició y estaba en un proceso, pero que de alguna manera fue interrumpido por un hecho violento o por un abuso. Entonces, el espíritu, entiendo, del legislador es, bueno, vamos a proteger a esta persona. Y que no tema, que no tengan miedo de que tienen que quedarse en esa petición familiar, porque si no pueden perder la posibilidad de quedarse aquí y tener una... Mira, hay algo que también es importante. Bueno, por eso estamos haciendo estos programas para difundir esta información tan valiosa. ¿Necesitan representación legal estas personas para ejercer este derecho? No, acuérdate que aquí todas las peticiones de visas, las personas las pueden hacer ellos mismos. Lo que pasa es que ahí es donde siempre hablamos, hay ciertas cosas que las personas pueden llenar, pueden recaudar, siempre es bueno que busquen una asesoría, pero todos los procesos migratorios las personas los pueden hacer ellos mismos. Aquí en los Estados Unidos la mayoría de las veces tú te puedes representar tú mismo. Pero bueno, una persona que está siendo víctima, es importante que busque ayuda. Allí yo les puse... El tema de los apoyos, ¿no? Sí, que haya apoyo, haya apoyo para esto. Fíjate que el espíritu de la ley era netamente para las mujeres, pero esto puede ser cualquiera. Puede ser un hombre que también se case y le pase esto, puede ser un hijo. Entonces es un sitio donde las personas pueden buscar ayuda. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que están especializadas en este tipo de visas. Hay abogados que están especializados para hacer este tipo de visas. Entonces se dan recursos comunitarios para ayudar a las personas. Quizás en esos sitios les puedan ayudar a conseguir los aranceles para poder pagarse. Y también documentar, y también documentar todo a través de esas organizaciones de ayuda. Claro, hay que buscar ayudas. Entonces, en este caso, que sabemos que las personas cuando se sienten víctimas, temen, no hacen las cosas. Salgan ahí en UCI, pueden conseguir la página de la VAWA Visa, está en español, y pueden saber cuáles son los requisitos, cuáles son esas organizaciones que pueden ayudarlos. O sea, sale en una lista de una cantidad de organizaciones y puedes hacerlo. Los puntos de contacto para las personas que quieran más información, lo pueden ver en pantalla. Sí, bueno, ahí pueden ver mis contactos. Se ve ahí, lo están viendo, señor director, los puntos de contacto. Ahí están los puntos de contacto a los efectos de tener más información sobre estos puntos. Lo bueno, por lo menos, de lo que yo hago es compartir información en mi Instagram, que es Usa Inmigración al Día, es de tener todas estas informaciones a la mano de las personas, porque quizás muchos otros nada más hablan de lo que pasa. Yo pienso que hay que informar. Volvemos otra vez. Informar a la gente para que sepan qué pueden hacer, dónde pueden buscar ayuda, dónde pueden buscar más información, y por supuesto, en esto que estamos haciendo, que poder compartir con la gente. Excelente. Bueno, quiero agradecer de una vez más que estén con nosotros compartiéndonos esta valiosa información. Y a ustedes, amigos, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien cumpliendo con la ley. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos Gerencia para Todos Gerencia para Todos Gracias. 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 Gracias.